Fundación CEPAS forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Carretera Cultural, un programa del Área de Cultura y Fundación CEPAS y Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Este es un programa que se transmite por Buen Sonido Radio Digital y Goza TV Expressas Mundo con más de 200 canales a lo largo de Chile, desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Este es un programa para conversar de actividades culturales, sociales, gestión cultural, música, teatro, etc. Es decir, todo lo que tenga que ver y esté vinculado con el desarrollo de las culturas locales y regionales. Hoy tenemos invitado al ballet folclórico de Coronel. Estuvimos ensayando el nombre, Bat Cor, que nace el año 2016. Y hoy nos acompañan Jocelyn Fernández y Felipe Toro. La dirección general es de Jimena Molina Pedro, muy conocida acá en la comuna de Coronel. Jocelyn, Felipe, bienvenidos a la Carretera Cultural. Muchas gracias. Antes de comenzar con el programa, los quiero invitar a conocer la programación del área de Cultura de Fundación Cervi Pabellón 83. En la cartelera de junio está todavía en el pabellón la exposición de bienes culturales de la familia Sandoval Muñoz. Hoy se presentó, se hizo la certificación de un taller de locución en el pabellón 83. Mañana 8 de junio tenemos dos actividades, una acá en la Casa de la Cultura de Coronel. Una se va pintando en nuestro patrimonio ferroviario, que es la primación del tercer concurso de pintura nacional en torno al patrimonio ferroviario acá de la región. También se presenta el libro Vallas de enebro del poeta y Tulio Endosa Bellio. Él es presidente de la Sociedad Escritura de Chile, tiene una vasta trayectoria en el ámbito de la literatura. Así que una buena invitación mañana a la Casa de la Cultura y también el pabellón 83 a las 11 horas cada uno para Coronel y para Lota. También el día viernes 9 inauguramos una exposición de Albino Echeverría, un pintor nacional, también de mucha trayectoria, formador de muchos artistas, con la exposición de bodegones y paisajes. Así que inauguramos el viernes 9 a las 11 de la mañana. También vamos a tener la carretera cultural, también el segundo programa, el 21, si no el 14 como aparece ahí. Y también la publicación de la revista La Máquina de Escribir, que es una revista que pone en valor los escritores de la provincia de Concepción y también de Arauco. También está la publicación de la Liga de la Memoria, también se va a hacer el día jueves 22. Y también hay una exposición de María Angélica Ruiz, transparencias, acuarelas y sedas pintadas. También una interesante muestra de arte plástico acá en el Pallón 83, el 28, inauguramos a las 19 horas. Y finalmente el miércoles 28, miércoles de letra, conducido por Víctor Muñoz, con la escritoria Lidia Mancilla, Humberto Lago, Humberto Lago este año, o el año pasado, fue candidato al Premio Nacional de Literatura, y Javi Maillán, un destacado escritor y gestor cultural de la ciudad de Lebo. Esa es la programación que tenemos, están también invitados a conocer y participar de esta exposición, Rodrigo y Jocelyn. ¡Felipe! ¡Felipe! Mira, está pensando en un amigo, Diego, que se terminó su práctica, Rodrigo, así que le damos un saludo. Y también tenemos los audiopoemas, ahí puede escanear el sello QR y descargar el libro y también los cuentos asociados a este concurso de audios, cuentos y poemas. Estamos acá, les agradezco que hayan querido participar de esta conversación para conocer un poco la historia de Valkor. Bueno, ustedes son muy conocidos acá, tienen muchas presentaciones, pero siempre es bueno, ¿cierto?, volver a recordar la historia de cómo nace este grupo. A recordar los inicios. Justamente. Bueno, el ballet nace en el año 2006, aproximadamente en esa fecha, y nace bajo un taller que había acá en el colegio Domingo Parra. En ese tiempo había un taller de danza chilena y latinoamericana que dirigía Jimena Molina, que era profesora del establecimiento. Y en ese tiempo yo también le ayudaba con el taller. Y teníamos, yo me acuerdo que en una de las mayores presentaciones que tuvimos con chicos, más de 120 alumnos en una presentación. Así que era un caos y además era un éxito porque iba casi todo el colegio a ver esas presentaciones. Eran presentaciones de gala, entonces era muy entretenido. Y luego de eso los chicos pasaron de curso en curso hasta salir de octavo. Y después de octavo ya no pudieron seguir participando en el taller. Entonces, en el 2006 se tomó la decisión de formar esta agrupación con los ex integrantes del taller de danza latinoamericana del colegio Domingo Parra para formar el ballet folclórico de Coronel. Que huida historia, que tuvo nacimiento casi como escuela. Escuela de baile, escuela de música. Claro. Justamente porque era como bien completo en el sentido de la parte formativa. Exacto. Y además era como súper interdisciplinaria porque participaban en ese tiempo en el colegio los profesores de arte, profesores de música. La batuta la llevábamos nosotros, pero el resto también sumaba con alguna de sus aportes de acuerdo a su área. Así que se ha sido un espectáculo escolar, pero súper bonito. Sí, es una muy buena respuesta en escena. Esa gente que se fue, ¿cuándo volvieron de esos 120 alumnos a componer? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan de la primera cosecha? Porque fue la primera cosecha. Claro, no, de la primera cosecha como más de 15, 16 chicos fueron los que siguieron formando después el ballet. Porque el resto seguía en el taller, en el colegio, pero por fuera también estaba el ballet. Así que varios de los chicos que salieron siguieron formando la agrupación. Hasta algunos todavía quedan hasta la fecha del día de hoy, después de casi 18 años. Pero eso es súper lindo en el sentido de que, el sentido de pertenencia y compromiso con la agrupación, de mantenerla en el tiempo. Porque seguramente todavía sigue siendo escuela de formación. Claro, claro. ¿Por qué actualmente Cris la compone? Actualmente se compone de ya personas un poco más adultas. La mayoría como han ido creciendo y evolucionando. Pasaron de enseñanza básica a enseñanza media, después a enseñanza superior. Y siempre han estado participando en el ballet y ya después siendo profesionales. Ya la mayoría son jóvenes adultos, profesionales. Tenemos como de todas las áreas que forman parte del elenco, que ya es un elenco más juvenil, adulto. Mira, ustedes son ballet. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un ballet y una agrupación folclórica? Sí, hay hartas confusiones con respecto a lo que significa ballet. No sé si la gente también sabe que al equipo de la Universidad de Chile también se le llama el ballet azul. ¿Ya? El ballet, la palabra ballet quiere decir que son muchas personas moviéndose al mismo tiempo, marcando un mismo movimiento. Eso significa ser un ballet. ¿Ya? No significa que el ballet sea la danza clásica. Obviamente, todas las técnicas que se van interpretando o se van ocupando en la agrupación son bienvenidas y la danza clásica es la base de todo. Y por eso se le llama ballet folclórico, porque es un grupo que se mueve de manera simultánea con los mismos movimientos. Y lo otro que también el ballet permite hacer una alegoría, una fantasía a lo que significa el folclor. Y ahí está la diferencia con la proyección folclórica, con folclor tradicional, con aplicación folclórica, etc. Porque hay una puesta en escena cuando ustedes se presentan. Hay música, hay colores, hay baile, y eso es lo que más fijé en los colores. Y el vestuario. ¿Cómo se genera el vestuario con respecto a las distintas presentaciones? Porque tiene paz en relación al tipo de música que me han presentado. Porque hay solamente, no hay música nacional, hay música cubana, hay salsa. No estuvo viendo por YouTube. Sí, la tarea la estuve leyendo. La estuve leyendo. Sí, quería conocerlos más porque los había visto bailar así de lejos, pero no los había visto bailar, ni tampoco conocía mucho la historia. Entonces cuando me dijeron, ah, para venir este grupo, está interesado en venir, ya, dije yo, conversemos con ellos ahora. Justamente uno aprende en este espacio. Gracias por eso. ¿Puedo hablar yo ahora? Sí, por supuesto. Igual voy a mencionar a todo a Felipe, a mi director, porque Felipe es la mente creativa de todos los montajes. Felipe es nuestro director artístico. Él tiene una idea en mente, nos convoca, nos cuenta qué tiene en su cabeza. Luego vamos ensayando todas las semanas, que más o menos ahora estamos ensayando una vez a la semana, los domingos. Vamos convocando igual a nuevos bailarines, porque después de la pandemia hubo igual una baja de bailarines, sobre todo de hombres. Así que esa ha sido nuestra búsqueda. Nuestra tarea. Y nuestra tarea de motivar a varones. Así que hacemos el llamado ahí a hombres que tengan noción en danza, que quieran participar también con nosotros, es que va a ser una bonita experiencia. Y ya, pues Felipe arma esto, tiene una idea muy grande en su cabeza y empezamos a concretar las cosas de a poquito. Nos vamos ordenando, vamos... Felipe va asignando roles también dentro de toda esta tarea, de estos montajes, cuando decimos ya vamos a terminar. Esta muestra con una gala, que fue lo que hicimos hace unos días atrás, que fue el domingo. 4 de julio. El 4 de julio, sí, de junio. Julio. Entonces, para eso, ¿qué hacemos nosotros? Vamos viendo si vamos juntando el dinero. En el verano tuvimos la suerte de haber postulado a Corredor Bio Bio. Tuvimos que postular con Felipe, fuimos a una feria de artistas en Concepción, que estaba organizado por el Ministerio de Patrimonio y Cultura y aquí en la región del Bio Bio éramos muchas agrupaciones artistas, que eran músicos, bailarines, teatro, circo, etc. Y, entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era motivar y convencer a las distintas... A los centros culturales o... Centros culturales de la región. Que nos compraran nuestro... Nuestro montaje. Nuestro montaje, nuestras presentaciones. Sí, y ahí cada uno tenía que ver cómo lo hacían. Nosotros llevamos un dossier con nuestras fotos, nuestro listado de show, link de presentaciones. Entonces, nos llamaron y nos estuvimos viendo durante el verano en algunas ciudades. Estuvimos en Cabrero, en Laja y... ¿Por dónde más? Creo que en Cabrero y en Laja. Sí, que esas fueron las dos comunas que nos llamaron y nos pagaron. Entonces, esa plata que fue muy bien aprovechada y recibida por nosotros, la aprovechamos ahora de ocupar. Entonces, es un dinero que se va dando vuelta en nuestro mismo trabajo. Y nosotros nos compramos colación. Felipe compra el género para el vestuario. Nosotros tenemos la suerte de que Felipe, como decía, es el director que arma una coreografía, arma un montaje, pero también confecciona los trajes. Hace todo. Ah, bien. Porque hace un rato yo le preguntaba su profesión. Y me dijo que era, Machu. De profesión químico marino. Químico marino y a diseñador. De todas maneras, o sea, los trajes son fabulosos. Yo estuve mirando foto por foto en Instagram y la composición, los colores, el diseño, son súper lindos. O sea, yo me imaginaba mirando algún espectáculo de música cubana, creo que había uno, y la historia era preciosa. Entonces, yo quería preguntar quién era el responsable del diseño y la base para tener los modelos. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que va todo bajo un concepto. Por ejemplo, el 2019, que fue el último montaje que hicimos, que se llamaba Latinoamericana, cuando el folclor nace del corazón. Ese fue un montaje que realizamos en el Teatro de la Universidad de Concepción. Y fue un homenaje a las mujeres latinoamericanas que han tenido influencia tanto en el arte, la cultura, el folclor y la danza. Entonces, bajo ese concepto, uno ya se pone a crear. A crear la puesta en escena, se inspira de acuerdo al, por ejemplo, Violeta Parra, de acuerdo a los trabajos que ella realizaba de manera plástica. ¿Hay una investigación igual? Sí, también lo voy a preguntar eso. Entonces, por ejemplo, el vestuario tenía parte de lo que era una pintura de Violeta Parra, o de una arpillera, creo, que se llama el árbol de la vida. Entonces, está plasmado dentro del vestuario. Con los colores que también ella trataba de exponer, o como el color más recurrente que ella ocupaba. Lo mismo, por ejemplo, cuando tratamos de poner en escena a Frida Kahlo. Hay un cuadro donde salen las dos Fridas, donde ella sale con los corazones abiertos. Entonces, la puesta en escena también tiene esos corazones representados de manera folclórica. Y también con la cultura mexicana. Entonces, así vamos jugando con todo el concepto de a quién queremos representar, cuál es su obra más importante, quizás cuál es el color que al artista lo representa. Porque eso también es como bien, uno se imagina, por ejemplo, a un artista que su piel es morena. Uno lo relaciona con fuego, con tierra. Entonces, como que por ahí va como ese juego. Harta poesía. Harta poesía en el diseño. Exacto. Y yo igual decía algo súper bueno, hay investigación, como tú bien describías, pero sí hay una investigación justamente para llegar justamente a cada uno de esos objetivos que es lograr el color, lograr el diseño de la ropa y también lograr el baile. Entonces, en ese sentido, súper bien lo que hacen ustedes para expresar cada una de las fantasías. Y que este también sea un trabajo original y que no sea ninguna copia de ninguna otra agrupación. Porque acá nosotros tenemos varios referentes a nivel nacional y regional, pero no es la idea replicar o ser escuela de estas agrupaciones, sino que tratar de integrar de manera original el trabajo. Claro, tener nuestro sello, nuestra identidad. Yo creo que lo hemos logrado de manera súper satisfactoria. Sí, 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 se nota. Estamos satisfechos. Sí, súper, súper. Sí, sí, se nota. Ahí se cae un aplauso ahí. Ahí, del hombre, los teclados ahí se cae un aplauso porque sí hay un, se ve el trabajo, se ve la investigación. Y dentro de las preguntas que le iba a hacer también, el tema de cómo trabaja la investigación, porque para ahondar en la música latinoamericana o en la cultura local, como si tú la mexicana, cuando hablabas de Frida. Vi esas fotos, ¿cierto?, de la cara pintada, haciendo referencia a la muerte. Igual hay como una integración cultural bastante interesante. Y cuando tú ahora describes todo el proceso creativo y de cómo asociar cada uno de esos procesos casi poéticos al escenario. Y el escenario, ¿cuántas personas están en el escenario? Yo ahí tengo que decir que a Felipe le gusta ver el escenario lleno. Lleno, sí. Le encanta eso. Por lo general, la experiencia que nos da esto es, yo creo que mayoritariamente es poder compartir con gente de otros países. Porque es súper fácil meterse a YouTube y revisar un video de la vida de un artista, revisar su trabajo y replicarlo. O ver en YouTube un baile relacionado al artista y copiarlo. En cambio, lo que nos ha dado, yo creo, este sello creativo es todas las veces que nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar, de compartir la experiencia, de poder conversar a sí mismo de esta forma el quehacer folclórico o de la danza folclórica a nivel latinoamericano. Porque no es lo mismo ver el video a conversarlo de manera en vivo. ¿Por qué se usa? Por ejemplo, hay un dato súper importante que hay agrupaciones o hay gente que hace los trajes de cumbia, de cumbia para bailar negros. Y el traje de cumbia no puede ser negro porque es un traje alegre, de fiesta. Entonces, ese color negro no se puede ocupar, a no ser que sea una ocasión muy especial, o sea, una fantasía o se quiera expresar algo. Pero el traje cotidiano no puede ser de color negro. Es como que si la guasa aquí bailara a pie descalzo. Claro. Entonces, esos detalles son los que uno también va adquiriendo con las conversaciones, los encuentros folclóricos, los viajes, los foros, el intercambio cultural. Sí, es súper importante lo que dice Felipe porque si uno tiene la misión de llevar y proyectar el folclor y la cultura a personas que van a estar despectantes, pongamos el ejemplo que ocurrió ahora en el Teatro de Lota. Mucha gente que nunca había ido a un evento así, de Lota, agradecía el hecho de ver una muestra de este tipo. Pero también yo voy y pienso, digo, nosotros estamos proyectando algo, estamos dejando algo en niños. Fueron niños de un colegio de la raquete, llegaron en un bus. Entonces, ¿qué le transmitimos a ellos? ¿De verdad un folclor como tal? ¿Una fantasía o algo que de verdad les vaya a quedar, pero que sea real? Que sea inspirado en la riqueza que hay en Latinoamérica. Yo creo que es una de las cositas que hemos podido destacar en el ballet. En la riqueza cultural. En la riqueza cultural y sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nos encanta a nosotros. También hay otro elemento que ustedes tienen cuando bailan, es la expresión, la sonrisa. Y también creo que es tremendamente importante mostrar que están disfrutando y comunicando a través de las distintas expresiones que tienen en su rostro cada uno de los bailes que hacen. Lo pasamos bien en el escenario, sí. Es que yo creo que de eso se trata, porque esto es un hobby. Lo que nosotros tenemos es un hobby. A nosotros, si bien hay presentaciones que nos pagan, pero comparado con el trabajo que se hace, yo creo que es la mínima parte. No, yo todos los vídeos que vi de ustedes, ahí se ve más que un hobby. Se ve algo muy bien preparado, como tú decías al principio. Todo el proceso creativo que se logra sobre el escenario, igual es escéticamente interesante. De hecho, cuando citaba a los niños de la raqueta, imagínate la experiencia de ellos con respecto a lo que vieron, quizás hay más de un niño, niña se va a interesar, ¿cierto? Exacto. En poder bailar o poder integrar una agrupación así, porque hubieron varias expresiones artísticas, varios estilos musicales ese día. Un poco de actuación. De actuación, que se llamó la fiesta de mi folclor, se llamó la actividad que hicieron el 4 de junio. El nuevo montaje. Claro, que igual, eso tiene que ver también con un proceso de fidelizar a la gente en espectáculos como ese. Claro. Claro, porque mucha gente va al teatro, no es para acusar a nadie, pero hay muchas personas que todavía están con el teléfono, viendo el espectáculo. Y la última presentación es que todas las actividades que se hayan hecho en el teatro, lamentablemente no estaban en los de ese día, así que no pude ir a verlos. Así que ahí, la lágrima es la próxima fecha. Tenemos otra invitación. Estamos de vuelta, ahí se nos cayó un poquito el internet, pero volvimos aquí y estamos conversando con Jocelyn Fernández y Felipe Toro del barrio folclórico de Grunel, Bat Coro. Sí, vamos a seguir ensayando, igual tuvo un problema con la palabra estadígrafa. La ensayé varias veces y después me equivoqué al decirla. Pero estamos de vuelta acá con Rodrigo y con Felipe y con Jocelyn, conversando acerca de la historia del ballet folclórico de Grunel. Y seguimos la conversación y conversar de la actividad que hicieron el 4 de junio en el Teatro Lota, que se llamó La fiesta de mi folcloro. ¿Cómo fue esa actividad? Esto fue una actividad muy bonita. Bueno, también agradecer, ¿cierto?, a la administración, a la municipalidad de Lota, por hacer también, hacernos parte de poder ocupar ese espacio que quedó, es un espacio que está muy lindo, muy grande, con unas instalaciones de primer nivel. Entonces, poder ocuparlo también se agradece mucho a todo lo que es la administración, cultura de Lota, casa en la cultura y todo lo que eso implica. Y la actividad del 4 fue, era un espectáculo que se llamaba La fiesta de mi folclor. La fiesta de mi folclor nace de, después de la pandemia, volver a los escenarios, es como volver a encontrarnos. Entonces, La fiesta de mi folclor, como el nombre lo dice, era tratar de hacer una fiesta del folclor chileno y latinoamericano. Y esta frase se repite en una canción que sale al final de la presentación, donde dice que, nombra varias veces, o sea, repite la frase, La fiesta de mi folclor. Y cuando yo escuché esa canción, como que me hacía ruido esa frase, porque yo no la había escuchado en ninguna otra parte. Y también tiene sentido porque el folclor en muchas partes es una fiesta. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no llevarlo a escena a través de una presentación o una representación que fuera una fiesta? Entonces, se presentó parte del repertorio nacional, que en este caso fue danzas del norte, de rapanui, y también danzas afroperuanas, para hacer un cierre, en este caso, que fue como bien entretenido. Y un factor sorpresa, que la gente no se lo esperó, que terminamos con más de 500 globos volando por los aires, cayendo. Y como había muchos niños y mucha expectación y sorpresa, claro, todo el mundo se puso a levantar los globos y a jugar. A bailar. A bailar, mientras los bailarines ya estaban terminando la presentación. Entonces, claro, las personas nos comentaban que claramente tenía el sentido el nombre, la fiesta de mi folclor. Sí, porque por lo general, yo le decía al Feli que sucede que la gente llega al evento, se sienta... Lo ve. Lo ve, nosotros bailamos, nos despedimos, nos vamos al camarín y chao. No hay conexión más allá de lo que ven en el escenario con nosotros. Pero ahora no, nosotros intentamos que también la gente conectara con nosotros y bailar y terminara levantando los brazos, sonriendo, saludándonos. Y nosotros todavía arriba en escena bailando. Y yo creo que fue un acierto porque dentro de la recepción y de los comentarios que hubo en nuestros videos de redes sociales de Instagram, ahí intentamos entrevistar a algunos espectadores y ellos decían lo mismo. que agradecían eso, que terminaban también ahí conectando, bailando con todos los bailarines. Siendo parte del evento. Siendo parte. Claro, y terminaron felices, me imagino, porque fueron súper contentos. Claro, porque hubo el free battle, la... Exacto. Claro, entre ustedes y el... Antes decías que en un espacio donde tú llegabas, ¿cierto?, mostrabas algo, pero también está la gente que está recepcionando eso. Entonces, igual ahí se produjo finalmente con el cierre que hicieron ustedes, se sella esta comunicación y lo importante es que la gente se vaya contenta de ver un espectáculo y seguramente es bueno. Y lo otro también es que nosotros hicimos de anfitriones, no tan solo de bailarines, sino que ya estábamos una vez vestidos a las tres y media, Felipe nos dice, ya chiquillos, los que estén listos se van arriba a recibir al público. Y estábamos en la entrada al teatro... Recibiendo a la gente. Recibiendo a todos. Invitándolos, dándoles las bienvenidas, sacándonos fotos. Y eso igual es un... Provoca una cercanía en la gente de decir, claro, el mismo elenco es quien nos está recibiendo, por lo tanto se produce ya de primera instancia una conexión entre el público asistente y los bailarines. Los bailarines quedan muy motivadas porque el evento comenzó, se abrió el telón y la gente comenzó a gritar, a silbar, a gritar. Sí. Súper bien. Estaba muy, muy motivada. Nosotros arriba ya, al lado, en las partes del escenario, listos para salir, súper emocionados, súper emocionados. ¿Cuántas personas hubo en el escenario? En el escenario, a ver, son 13, 12, 13, 14, como 16, 17 personas aproximadamente. Claro que se vayan... Bailarines. Se vayan muchas más. Sí. Tiene ese efecto. Se vayan al escenario. Se vayan al escenario. Y eso es que estamos con un elenco igual, ¿dónde nos faltan bailarines? Sí, menos que antes. Menos que antes. Ahora ya estamos con un elenco más pequeño, pero aún así podemos... Y el tema es que todos bailamos todo. Claro, porque como dice Jocelyn, a mí me gusta que el escenario se vea con... Llena me dice ella. Con harta gente bailando, entonces... Todos bailamos todo. Porque es la idea, es la idea de que todos puedan participar y que se muestre esto. Sí, lo más entretenido son los cambios de vestuario. Me imagino. Lo más terrible. Claro, ahí está volviendo un poquito de lo que fue la presentación del domingo. Eso es una alegoría, una fantasía de marinera y eso es zamacueca. ¿Y no se les pega la ropa cuando todas tienen el cambio? Sí, ahí hay agregadas. Tratamos de hacer los cambios lo más fácil y adaptables posibles, pero igual de repente... Anécdotas. Anécdotas de que a alguien se le desabrochó un traje y tuvo que bailar con todo el baile sujetándose el traje. O a alguien que baile se le sale un pañuelo, vuela por el aire. O se le cae una peineta. Son cosas como... Como anécdotas que van pasando en el escenario. Pero no se nota ahí, se ve todo fantástico ahí en el baile. Es que, claro, tratamos de hacer como de esto un hobby, algo muy profesional. Sí, muy profesional. Y hablando de eso, proyecciones, porque esta fiesta de mi folclor es como ya comenzar nuevamente a activar el ballet, ¿cierto? Después de la pandemia, como tú decías hace un rato, que... Bueno, faltan bailarines todavía, me decías, pero esto es como ya reactivar nuevamente la del ballet para que esté al 100%. Proyectos. Yo creo que ya se reactivó al 100%. Ya estamos... Con esto lo consolidamos, yo creo. Claro, claro. Esto fue como el... Reafirmaron su estado de salud. El reinicio de la carrera del BAFCOR. Entonces, bueno, el 24 de ahora de este mes, estamos en junio, ¿cierto? Vamos a estar presentando este mismo espectáculo en la Casa de la Cultura de Coronel. Así que, obviamente, están todos cordialmente invitados para que puedan asistir. Prontamente van a salir los afiches y la promoción del... Y el horario. Del evento va a ser a las 18 horas. 18 horas. Así que ahí vamos a estar para quienes no pudieron ir a Lota o quienes nos quieran acompañar de nuevo, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo los quiero volver a ir a ver, así que avísame cuando sea el evento. El evento. ¿Y más programación durante el año ya tienen vista? No todavía. Como que vamos... Paso a paso. Vamos viendo. Teníamos un viaje programado a Ecuador, pero por temas de recursos y porque igual era como muy pronto declinamos la invitación. Pero siempre estamos recibiendo invitaciones, entonces ahí estamos participando dentro del quehacer cultural también de la región. Ya, con respecto a esos viajes al extranjero ahí, el financiamiento lo da el país que invitan o se buscan recursos a través del Departamento de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque tienes fondos para poder salir siempre y cuando uno tenga la invitación. Claro. Bueno, nosotros varias veces hemos postulado a esos fondos y por lo general no nos ha ido bien. Entonces las invitaciones o los viajes que nosotros hemos realizado por lo general son autogestionados, tenemos apoyo de algunas subvenciones municipales, que también son un aporte, pero no logran cubrir la totalidad del viaje. Por lo tanto, los aportes tienen que ser personales. Pues si yo quiero viajar, tengo que pagar parte o mi pasaje. Por lo tanto, lo que sí la organización del evento se compromete al transporte interno, llegando al país, la alimentación y el alojamiento. Sí, sí, es harto. Es harto ayuda. Pero, por ejemplo, ahora para poder ir a Ecuador, el viaje estaba entre 600 a 650 dólares, por lo tanto, igual eso es caro. Eso es caro para un bailarín. Para un bailarín y van a la compañía completa. Claro, o los que puedan ir. Y ahí se van modificando los montajes de acuerdo a la gente que pueda ir. Pero, claro, 600 mil pesos un pasaje igual es caro. Y está la inversión. Exacto. Miren, han llegado algunos saludos. Pile de Mercedes. Tiene saludos Felipe y a Falco. Orquesta Armonía Juvenil de Coronel. Saludos. Claro, ahí Angélica León también le manda felicidades. Juan Villa Flo. También, con gratulación. Y el Capé también los saluda. Dice el mejor ballet de Coronel. No. Jorge Yáñez también, felicidades por su show en Lota. Muy bonito. Gracias. Y se nota la preparación de los chicos. Saludos a todos. Ahí algunos saluditos. Muy bonitos los mensajes. Sí, gracias. Lo estamos leyendo. Claro. Así que, en ese sentido, los dejamos invitados para la segunda parte de la fiesta de mi folclore. Sí, oye, con respecto a lo mismo, si alguien los quiere localizar. El Instagram, por lo general, es la vez que nosotros más utilizamos. Nombre del Instagram. Ah, el Bafcor Chile. Bafcor Chile. O ustedes lo buscan por Ballet Folclórico de Coronel. También aparece en Instagram y también en Facebook. Claro, porque Goza TV, ¿cierto? Se ve desde Antofagasta a Puerto Montt. Sí. Y así que esperamos que... Bueno, si es que hay alguna... De hecho, queremos empezar a movernos en Chile. A movernos dentro de Chile, así que si hay algún centro cultural o algún contacto por ahí donde nos quieran invitar, nosotros podemos realizar las gestiones y poder ir. Sí. El otro también comentar, porque nos llega mucho la pregunta de que si estamos funcionando con Bafcorito, con la academia de los más chiquititos. Por el momento, no. No estamos con Bafcorito porque el tiempo se nos hace escaso entre los trabajos y poder realizar esa labor también requiere tiempo y una dedicación. Así que, pero cuando se abra la academia de Bafcorito, ahí le vamos a estar avisando. Y esta academia, ¿ustedes la... Para la de niños. ¿También ustedes, digamos, financiada o mantenida? Igual que el autofinanciado, igual que el Ballet. Claro. ¿Y los niños que entran ahí, niñas, son de cierta edad, de requisitos? Claro. ¿Los horarios ya deben ser fin de semana para que puedan... Claro, pero como les comentaba, eso va a ser prontamente anunciado. Es que por eso hay que anunciar el tiro, porque ya prontamente. No, porque mucho es compromiso, entonces no está ese compromiso todavía. Pero están las ganas. Sí, obviamente, sí. Es muy bello lo que se hace con las niñas. Sí. Hace poco, antes de la pandemia, había solo niñas bailando. Niñas. Sí, sí. Yo les digo a Feli, yo tengo una niña de dos años y mi hija es fan del Bafcor. Así que, va para allá. De que los hombres somos muy fuentes para bailar. A mí no me han visto, yo soy un robot. Nuevamente, un llamado, chiquillo, a los hombres. Hombres que quieran bailar y ser parte de nuestro ballet. Escríbanos al Instagram, Bafcor Chile. Ahí le va a responder Felipe, o le voy a responder yo. Somos los Community Mineagers también. Sí. Las se mató. Las se mató. Somos el circo, el circo pobre. Sí, claro. Pero no se nota en los espectáculos, se nota... Yo creo que una de las cositas que quiero destacar del ballet, como decía el Feli al principio, es un ballet que partió con estudiantes pequeños y con el tiempo ya evolucionamos y ya todos somos profesionales. Es que cada uno también, aparte de que esto sea un hobby y no nos payen, ustedes nos decían, va más allá de un hobby, porque se nota como algo ya más profesional. Y claro, nosotros si pudiésemos vivir de esto, lo haríamos. Lo haríamos perfectamente. Felipe, claro, vive ahora un poco más de la danza porque está haciendo clase en el Liceo Coronel. Yo hago otra cosa, pero también intento incorporar el arte-terapia en mi trabajo. Bonito. Y creo que de a poco nos hemos ido formando cada uno. Yo he intentado ayudar al Felipe con lo que aprendí en un diplomado que hice de gestión cultural. Entonces, así lo intento apoyar. Pero siento que igual uno queda de repente atada de manos porque quiere hacer más y empieza a buscar, a gestionar, ayuda a los mismos integrantes. Marcelo, por ejemplo, que nos ayuda con la parte visual, la gráfica. Cuando hacemos eventos, por ejemplo, el último que hicimos en el Teatro del UDEC, tuvimos un montaje también en pantalla, que eso es muy caro y por eso no lo tuvimos en Enlota. Es muy caro, un millón de pesos más o menos sale tener una pantalla gigante. Pero igual le da otro toque a un montaje. Le da otro realce, pero también es dependiendo de la temática que tiene el montaje. Pero ayuda bastante, pero igual uno puede hacerlo sin eso. Y así nos vamos armando entre nosotros mismos. Las mismas herramientas que tenemos, los recursos humanos y el recurso también de formación propia y de las ganas que tengan cada uno de hacer. Nosotros mismos nos compramos nuestras colaciones, nos movemos, ya chiquillos. El Felipe cuando empieza a armar un vestuario, ya chiquillos, aquí está. Ustedes terminan de coser esta cosita, pero es lo más mínimo que nos deja. Sí, mira... Plánchenlo, por último. Sí, y bueno, interesante lo que hice. Años atrás, cuando era mucho más joven que ahora, hice un... Sí, oiga. Hice un diplomado en gestión cultural. Y la profesora, es una artista conocida, soy malo para los nombres, ¿Te dieron cuenta? Con Felipe, ¿eh? Con Rodrigo. Y me decía, es súper bueno que tomen el diplomado en gestión cultural, pero yo les recomiendo que tomen cursos de contabilidad, y nos nombró una serie de cursos, que cuando uno, que trabaja en la cultura, lo quiere, quiere pagarlo a través de una beca, no te la van a pagar, porque necesariamente tú necesitas un montón de herramientas que no son necesariamente el tema de gestión cultural, porque pasa por un tema de administración, un tema de contabilidad, diseños, gráficas, como bienes medios, entonces, es una serie de herramientas que uno necesita, justamente para ser una especie de gerente, de la agrupación. Esa es la propia corporación, ¿verdad? Y claro, uno queda con todas las ganas, pero igual en la práctica es como un poco complicado. Hay que meter mano nomás, yo creo. Porque igual los recursos... Hay que meterse y aprender, ¿no? Sí. Claro. Sí, hay que vivirlo, hay que hacerlo, hay que atreverse. Pero nosotros a través del ballet, hacemos todo lo que significa gestión cultural, a través de proyectos, autogestión, colaboraciones, con los teatros, las distintas alianzas que se dan, ni las posibilidades de poder participar en otras localidades. Entonces, pero claro, el que quiere puede, si ese es el tema. Te tiene que gustar mucho también para que le pongas todo el corazón. Sí. Uno se cansa, pero sí, es verdad. Se enoja, se frustra, se estresa. Sí, pero también está la satisfacción de, por ejemplo, conocer nuevas culturas, salir, viajar. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ir a varios encuentros y festivales a nivel internacional. Hemos estado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay. Entonces, sí, sí. Eso también, mira recién usted, bastante. Agranda, el currículum ayuda también a todo el enriquecimiento cultural que se tiene que mostrar a través del escenario. Sí, es basta. Ya somos como hijos, claro, de pasta de la carpeta. Hijo y lútre de Colombia, ya hemos ido como cinco veces ya. que basta el portafolio que ustedes tienen, entonces, mínimo de tener unos buenos guatoncitos, un mensual anualmente para poder, ¿cierto? Ojalá. Financiar todo lo que hacen. Sí, porque. El 2018 igual estuvimos en un montaje que se llamaba Somos de América Latina, con la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción. Eso yo creo que fue como el puntapié como ya de pasar a ligas mayores al ballet, porque fue una presentación ya a otro nivel, bailar con la orquesta sinfónica. Y dos shows seguidos. Y dos shows seguidos. Con dos fechas. Y con entradas pagadas. Entonces ya eso, el voto de confianza que nos dieron fue pero maravilloso y lo pudimos responder de manera, de sobremanera yo creo. Ese es el fruto del trabajo. Exacto. Justamente, un profesor siempre decía eso, es el fruto del trabajo que tú trabajaste, trabajaste y llegaste a ese punto donde, y los ensayos para la orquesta, ¿fueron también intensos o...? Sí, fueron igual intensos, pero también frustrantes en un principio, porque nos lográbamos acoplar la música sinfónica con el folclor que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, volver a replantearnos esa idea de decir, oye, son ritmos distintos, son... es lo mismo, pero no es igual. Entonces... Sí, se entiende eso. Hasta que logramos encontrar el ritmo y el espectáculo salió súper bien. Después estuvimos en la finalización de la escuela de verano en el foro de la UDEC, también con la orquesta. Entonces, yo creo que somos la única agrupación, después del ballet folclórico de la Universidad de Concepción, que ha participado de manera... exitosa. Y autogestionada. Y autogestionada. Exacto. Que es distinto también el modelo de gestión que tiene. Exacto. Así es. Es distinto, porque el ballet folclórico de la universidad lo respalda una universidad. Nosotros no respaldamos nosotros, entonces... Pero lo han hecho súper bien. Y en ese sentido, ¿cuáles consideran que son los logros más significativos que como ballet ustedes han juntado, amasado ahí? Yo creo que uno de los logros, aparte de los shows que se han presentado, es que los lugares donde hemos bailado se han llenado. Yo creo que todos esos son logros. Y que al final, es como cliché, como que el artista se debe al público. Y es cierto, porque no sacamos nada de estar bailando solo a nuestras familias. Que nos ven todos los días, saben lo que hacemos y son los que más nos apoyan. Pero ver a gente que no nos conoce y llenar un teatro, llenar el teatro de la UDEC, llenar el teatro del Casino Marina, llenar el foro con no sé cuántas personas había en ese día. Ahora el teatro de Lota. Yo soy de Lota, entonces para mí fue muy significativo bailar en el teatro, invitar a mi papá, que también fue minero. Y para él también era un significado muy especial. Yo creo que esos han sido los logros. Llenar los lugares, que la gente se vaya contenta y hayan días y momentos en que nos feliciten, nos digan, chiquillos, lo están haciendo bien. Yo creo que eso es. De verdad que, aunque suene cliché, como dije, el artista se debe a ese público que lo valora. Los logró, obviamente también, yo creo que poder viajar, poder reconocer nuevas culturas, porque yo creo que dentro de las agrupaciones de la región somos uno de los que tienen como harto currículum y harto bagaje cultural en el tema de viajes, de giras. Hemos estado presentando nuestras galas y como solistas en casi la mayoría de los teatros grandes del Gran Concepción. Entonces, eso igual habla bien del trabajo que se está realizando. Llenar el teatro de Lota con más de 800 butacas, entonces igual habla bien del trabajo y de la gestión cultural que se está haciendo a través de todas las plataformas, invitando a la gente poder que se incorpore al quehacer cultural también de nuestras comunas, de Lota, Coronel y de Concepción. Sí, había otras personas que... Incluso nos están pidiendo el show que vayamos a Concepción a mostrarlo, así que... Súper bien. Quizá nos vayamos de gira regional. Sí. Estamos ya, nos quedan siete minutos. Ya, reiterar entonces dónde los pueden localizar. El Instagram, remitamos de nuevo que seamos majadero ahí para que nos digan... Ya. Ballet Folclórico de Coronel nos pueden encontrar como vafcor.chile Ahí van a ver todos los anuncios, las fotos, videos, convocatorias, las convocatorias, nuevamente chiquillos, hombres, varones. Vengan, están cordialmente invitados. Están todos invitados a formar parte de nuestro ballet. Se van a encontrar con hartas sorpresas, una familia también, somos muy amigos, muy cercanos. Eso es lo otro, es una familia el ballet ahora. Sí. Oye, las edades para integrar actualmente... Buena pregunta. Sí. Por lo general ahora estamos como es un elenco más juvenil adulto, estamos sobre 15, 16 años para que los chicos igual tengan un poco más de autonomía y de independencia dentro de lo que es... Porque constantemente estamos saliendo. Claro. Sí, entonces... Y no siempre pueden ir con su mamá o su papá. Por lo general no se puede porque uno viaja con muchas cosas, viaja con vestuario, viaja con... con accesorios, los transportes son reducidos, de repente ocupamos nuestros mismos autos para poder ir a las presentaciones, entonces... Por lo general ese es como el criterio de edad y hasta que no tenemos tope de edad... No. Aún no. Aún no. Mientras tengan todas las ganas de bailar y pasarlo bien. Sí. No, yo no sería pero nunca aprendí a hablar cueca, nunca entendí como... Bueno, lo que menos bailamos cueca... Lo que menos bailamos cueca porque aquí hay muchas agrupaciones. Hay hartas agrupaciones. Hay hartas agrupaciones. Referente la cueca. Se hacen cueca y nosotros tratamos también de hacer un trabajo un poquito más distinto de las cosas que se hacen acá. Currío y Guerecha soy bueno. Pero no soy demasiado tiso. Currío minero, pero ya... experto. Siempre me sacan a bailar en los correos. Así que... Soy minero señorita ese pero pico del repertorio. Pico del repertorio, Daniel Folcar, siempre lo toca. Sí. Para... Entretenido con ustedes. Para... Estamos cerrando. Palabras finales, Felipe. Bueno, saludar, cierto, a todos los chicos del elenco, a la Jimé Molina que es la directora general del ballet, a los chicos del elenco, a nuestros colaboradores también que en esta gala pasó algo súper bonito que mucha gente se sumó a colaborarnos. Ex bailarines, ex integrantes, amigos de los integrantes, quienes estuvieron a cargo por ejemplo de tomar las notas a la gente, de entrevistarla, inflando los globos. fue como bien entretenido y se logró también una buena organización. Hicimos nuestras reuniones de equipo. De equipo. Fotógrafos. Tenemos ahora un fotógrafo. a Juan José. Saludos igual a Juan. Siempre lo estamos etiquetando en nuestras publicaciones porque siempre nos apoya con la fotografía, así que para que también lo vayan y lo sigan. y hacer un trabajo así, gratis. Lo sigan en sus redes y vean el trabajo que él hace. Es el premio al maravilloso trabajo que ustedes hacen, así que felicitaciones. Yo creo que por eso también la gente se suma al proyecto porque ve que es un proyecto súper bonito, profesional. Y que llena, llena el alma. Claro, que llena el alma. Todos crecemos con esto. Sí, es bueno para la salud y para el corazón de la gente. Sí, el arte y la cultura siempre es algo, fue lo que nos mantuvo vivos yo creo y entretenidos durante la pandemia. el arte y la cultura, entonces sin eso yo creo que el ser humano ayuda un poco a la salud mental. Yo creo que bastante la música. Yo creo que bastante. El movimiento. Música, sonidos, colores, alegría, entusiasmo, movimiento. Entonces mucho, mucho sobre el escenario. Sí. Jocelyn. ¿Recordar el 24? Sí. Vamos a ser majaderos ahí. A los que se perdieron el show del 4 de junio los dejamos invitados al 24 de ahora de este mismo mes a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Coronel. Vamos a mostrar lo mismo que se llevó al Teatro de Lota y vamos a estar nuevamente mostrando todo por redes sociales para que nos sigan. Ya nos ha seguido harta gente, entonces igual estamos contentos con eso. Sí, vamos subiendo seguidores. Sí, vamos subiendo seguidores rápido. Sí. Y saludos igual. Me sumo a lo que dice Feli, a Juan José, a los amigos, a Cami, a los Tiquillos, a Belén, a Giovanni, a Gonzalo, a Pancho, a todos, a todos los de la Cami. A la Cami que nos ayudó con el tema del audiovisual, así que a ustedes igual por la invitación. Muy agradecidos a todos los bailarines. Porque estas son plataformas que aunque ustedes no lo crean son súper importantes para nosotros para que... De hecho, habíamos pedido ojalá venir antes del evento pero no se pudo. No, no, que también. Que también en la agenda igual. Sí. Ahora estamos en el 21, pero hay otra persona que ya está lista para venir. No, súper, súper, súper agradecidos de la invitación. Ya, les agradezco a Felipe, a Jocelyn que hayan estado hoy con nosotros en la carretera cultural Les cuento que este es un programa del área de cultura de Fundación CEPA y Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Pabellón 83 de Lota Agradecemos a Buen Sonido Yagosa TV Empresa Mundo por la transmisión que hicimos hoy y también la del 21 que han cordialmente invitado así que nos estamos viendo el próximo miércoles 21 por este mismo canal y esta misma radio acá con el amigo Armando Gigi que también nos dejó un saludo ahí grande de Valcourt así que nos estamos viendo gracias Chao 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 Chao